Paine le da caché, claro, es lo que lo hace especial, tío, le da personalidad, le da personalidad a mi hermano. ¡Hola, Mateo, guapo! Bienvenido, bienvenido. Vámonos con el segundo escenario. El primero fue facilito, la llegada de Cortés ahí a la española. Vamos a ver qué tal el... Ahora que llegamos a la costa de México. Vámonos, Tenochtitlan, o algo así. Es que yo ahí, las palabras, tío... Se pronuncia la ché como es, como es, Tenochtitlan. O sea, como una... No llega a ser una X como una SH, ¿no? Como, shh, Tenochtitlan. Vale, Tenochtitlan. Ok, pues chicos, capítulo segundo. La marcha hacia Tenochtitlan. Vámonos. Let's go. Tenía ganas de continuar con la campaña. El otro día me pareció tranquilita. Justo lo que necesitábamos después de habernos estado pegando en Corea y en Japón. ¿Qué es eso que se acerca? ¡Está doblada! Reclamo estas tierras y todo el oro que hay en ellas en nombre de Carlos de España. No regresaré a casa hasta tener todo el oro en mi poder. Diré mis barcos para demostrarlo. ¡No! ¿Quién es este hombre que ha llegado? ¿Podría ser acaso el regreso de Quetzalcóatl? Cortés, en corto. Pido una audiencia con tu líder si es que está disponible. En lo que han dado tú, guapo. No, es el doblaje de la campaña de Moctezuma. Es doblaje de la campaña de Moctezuma. Moctezuma ha rechazado tu oferta, así que no se va a encontrar contigo. O sea, los audios de la original. De acuerdo, pues entonces visitaré su capital y lo encontraré yo mismo. El camino va a ser largo y arduo. Deberíamos prepararnos para emboscadas de los nativos. Vale, pues vamos a hacer dos grupos. ¡Agora! ¡Vámonos! ¿Qué dice Calaján? ¿Cómo andamos? Está todo eso por ahí. Bienvenido, guapo. Vale, parece un mapa de escenario. Hernán Cortés tiene que sobrevivir, 10 unidades deben sobrevivir. Lleva a Hernán Cortés al castillo de Tenochtitlán, que está aquí. Vale. Delante de nosotros está lo que los nativos llaman la capital de Tapskó. Sus ejércitos son fuertes, pero no tienen caballos, acero ni armas de fuego como nosotros. Vale. Moctezuma pretendía que Cortés se retirara del lugar enviándole regalos. Por eso motivó más a Cortés de ir a la ciudad. No se sabía la de los españoles y el oro, ¿no? No conocía esa cuestión. Dijo, a ver si le mando unos regalinchis, yo creo que se le pasa a la él ansia de venir. Y Cortés dijo, hay más de dónde viene eso. Santiago, un momento. Encima con misionarios. Con misionarios, misioneros, misioneros. Felicidades de S7 por el gran podcast. Nada, todo el crédito a Cayo, de verdad, chicos. Todo el crédito a Cayo. Yo simplemente he ido, he dado ahí participación. Pero el que lo ha montado y el que ahí es Cayo. Ay, madre. En México se llama la batalla de... Centra. Centra. Voy a hacer un tercer grupo, tío, a los cañones. Si no me equivoco, además, Cortés... Mira, esto yo creo que es verídico, ¿no? Lo de que Cortés iba solo con tres cañones. ¿Puede ser? En plan, que la expedición de Cortés tenía como tres cañones. Literalmente, tres. Esto es la conquista de Cortés de Tabasco. No entiendo. Esto es en el segundo escenario de la campaña de Moctezuma. Tienen puto locos, chaval, los arqueros. Vamos allá. Casi se fue un anudo de los cañones, sí. Ahí conoce a la Malinche, que será su intérprete en lo que resta de la conquista. Que se acasa con ella, ¿no? ¿Dónde está la segunda parte dos del podcast? ¿Dónde está la segunda parte del podcast? En el mismo lugar que el clítoris. No existe, gente. Es una mentira. Con viejo uno apareciendo en la casa de Cayo. Real, real. Eso es otra. Vale, hay que tirar el castillo y ya debería rendirse la ciudad, ¿verdad? Tenemos un montón de facciones, ¿eh? Tabasco, entiendo. Tlaxcala, Otomis, Cholula, Tenochtitlan. Aztecas hostiles, como si el resto fueran panas, ¿no? Los nativos de la ciudad se han retirado. Vale. Delante tenemos... A ver. Otro Chantal Maya se encuentra al norte de aquí. Si destruimos su castillo, se rendirán. Vale, y aquí podemos reclutar tropas. Podemos reclutar tropas, tío. ¿Qué sería razonable? Pues conquistadores, ¿no? No tenemos herrería, ¿no? Conquistadores, ¿no? Trabucos, tío. Un par de trabucos bien puestos y un par de conquistadores más. No sabía eso de que Cortés se casó con su intérprete mexicano. Sí, la Malinche. Sí, sí. Hermano, en serio. Vieron haber sido todas las lindas del Valle de México. No me explico que si no todos terminaron mestizando. España, tío. Los españoles somos... Bueno. I prefer not to speak. Si hablo, big trouble. A mí no me sorprende. A mí no me sorprende. ¿Qué dice Ginnick? ¿Cómo os damos? Ay, madre. Let's go. Otro trabuquiño. Tiramos ahí otro castillo y pa'lante. Ya los conquistadores que nos sigan un poco el ritmo. Aprovechando el domingo para descansar, de lujo, tío. Yo esta mañana pegué descanso también, eh. Llegaba tiempo sin ponerme adrede a decir, voy a descansar, ¿sabes? Me voy a tumbar en el sofá y no me muevo de aquí. He estado sobando media mañana. Luego estaba hablando mi madre, el día de la madre y eso. Pero toda la mañana tronchado, tío. Este mes las revistas de historia de México hablaron de la hija de Moctezuma y como Cortés pidió que Carlos I le dejara títulos nobiliarios y al resto del linaje mexica. Interesante. Son 100.000. Coño, prisioneros españoles. Actualmente los descendientes de Moctezuma viven en Austria. Yo conozco un personaje histórico austriaco. Que pintaba cuadros. Yo no voy a decirlo. Todo cuadra. Sí, de grado. Santiago. De grado. De grado. De grado. Presto. Sí. Terrible. Todo cuadra. Gran artista del siglo XX. Los grandes cerebros de la pintura del siglo XX. Christopher Leira descendiente de Carlos Magno. Bueno, y media Europa. Y media Europa, tío. Y media Europa. Eddy. Eso es como decirme... En Asia no sé quién es descendiente de Gengis Khan. Media Asia es descendiente de Gengis Khan. De Carlos Magno. Hay genotipo de Carlos Magno, tío. Hay... Por todos los lados, tío. Christopher Leira descendiente de Carlos Magno. Pero como otra mucha gente. De grado. Voy. Ahora. Mande. Sí. Voy. De grado. De grado. Presto. Ahora. Sí. Presto. De grado. De grado. Los forasteros y sus juguetes extraños. Han hablado lo suficiente. Juguetes extraños, tío. En plan, las armas de fuego. Vale. Nos rendiremos a ustedes y nos perdonan. Vale. Cayo descendiente de Gengis Khan. Se le ve. Se le ve. A Cayo yo creo que se le ve que es descendiente de Gengis Khan. De manera clara. Tanto he chingado a Carlos Magno. No, no. No es tanto por la cantidad de herederos. Como es el caso de Gengis Khan. Sino por la cantidad de población. Creo. O algo así. El árbol genealógico es enorme. Lo de Gengis Khan es porque en mi análisis de ADN me salió el 2% de sangre de Asia Central. Y quedó como meme. Let's go. El Cayo es literalmente su bota y chaval. Literalmente. Espera, espera, espera. Imágenes de Cayo levantándose un lunes por la mañana. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Cayo un lunes por la mañana. Aquí lo tenéis. Espera, espera, espera. Cayo literalmente los lunes por la mañana. ¡Es él! ¡Es él! Molaría mucho. Cayo ahora mismo como el meme de Soy S. Cayo ahora mismo es el meme de Soy S. Ay, gente, no me podéis hacer tanto reír. Esto era un canal serio. Esto era un canal serio. Ay, madre. Yo nunca había hecho un análisis de sangre, tío. Me molaría, en verdad. Coño, guerreros jaguar. ¡Convertidlos al cristianismo! ¡Voy, presto, de grado, de grado! Yo solo conozco hasta... De mi familia paterna solo conozco hasta... Hasta el siglo XVIII. No conozco de antes. Yo solo conozco hasta el XVIII. Sí, voy. No conozco más. Ahora tiene que estar bastante rota la infantería. Los guerreros jaguars tienen que estar bastante rotitos. ¿Qué dice Don Pizarro? ¿Cómo estamos? Los telascalan y los otomis se han unido a nuestra causa. Soltad a los prisioneros que hemos capturado y tolatad los... Sí, de grado. Amigablemente. Nicely. No sé cómo traducirlo. Amablemente. Amablemente, tío. Voy. Ahora. De grado. Ahora. A mí de ADN me salió británico, holandés, francés y alemán. Más allá de que mi apellido sea poloaco, raro, y que mi abuela sea de Galicia. El callo es literalmente las Naciones Unidas, ¿eh? Voy. De grado. Ahora. De grado. Ah, son aliados los... Esta peña. Sí. Ahora. Voy. De grado. Ahora. De grado. Ahora. Las Naciones Unidas es la sangre del callo, ¿eh? Sí, nada. Es que en Argentina tenéis ahí poblaciones de muchos sitios. Te seguiremos a donde nos mandes. Mande. Voy. Sí. Guerrero Águila de élite. En corto. Mande. Mande. Presto. De grado. Mande. Sí. Presto. Vale. Mande. Presto. Sí. Ahora. De grado. No voy a hacer eso, tío. Juntar a los arqueros a caballo con los arqueros normales. Parece una buena idea sobre el vape, pero no lo es. De grado. Ahora. Presto. Mande. Voy. Sí. De grado. Ahora. De grado. Yo me quiero hacer un test, pero siempre me han parecido bastante esgoscosos. No sé, yo lo miré hace tiempo, pero lo dejé... Descarté un poco la idea, la verdad. Soto. Mañana tengo una entrevista de trabajo en el Alejo. Me ofrecen trabajar 12 horas los fines de semana y cobrar 400 al mes. Lo veo. Un buen negocio. D'Arclaim, gracias por el follow. A mí me cuesta mucho el control de unidades. Bueno, es normal. El Age no es el juego más sencillo de la historia. Es un juego que requiere bastante práctica y eso. Entonces, bueno. No te preocupes que no eres el único. Y una en el KFC. Lo de 400 pavos, 12 horas los fines de semana. O sea, 6 y 6. 200 pavos el día. Bueno, no está mal. No. No, no, no. Miento, 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 miento. Miento. He hecho un mal cálculo ahí. Yo no lo veo tan claro, eh, Eddy. A ver. Yo no te voy a decir nada. Eso es. Pero cada uno toma las decisiones y tal. Pero, uff. Piénsalo bien, eh. A ver, si necesitas la plata, lo entiendo perfectamente. Si necesitas la platilla, lo veo perfectamente. No lo sé. Yo es que desde que empecé a currar y eso, la verdad es que lo de... En plan... Que las horas se cobren acorde y tal a tu formación, a tu trabajo y a tus cosas. Lo tengo como muy metido aquí, tío. Estoy muy guerrillero últimamente. Ya lo lamento. Ya lo lamento. Vale, tenemos como cuatro minutos para hacer esta vaina. Vamos a mejorar a los... A los... Conquistadores. Es más que nada porque quiero un curro liviano para ganar unos contos para dormirme de cerveza o pagarme cenas tranquilito. Ya entiendo. Ya entiendo. Ya entiendo. ¿El nuevo DLC tiene buena pinta? Joba, que si tiene buena pinta. Estamos todos aquí deseando que salga. No sé. Quedan como... Diez días, ¿no? Menos. Nueve días. Yo tengo muchas ganas, tío. Estos días he estado pensando en plan de, joder, las campañas originales, tío, del game. ¿Sabes? Las campañas originales del game y tal, ¿sabes? Del Age of Empires 1. Y digo, qué nostalgia, ¿eh? Ahí... Ecos de Babilonia y tal. Podrían darlos gratis ya. Ya. De todas maneras, no es caro, ¿eh? Para todo lo que trae el DLC no me parece caro, ¿eh? Porque trae dos juegos. O sea, trae... O sea, quiero decir, trae dos juegos. Trae un juego dentro entero. De grado. De grado. De grado. De grado. A guerra. De grado. De grado. Kaito. Un juego con sus expansiones, ¿no? 15€ está genial Sí, aquí en 12 estaba 13, 15, algo así Con esa cholula te cuento lo que pasó, ahora llegamos Conquistador de élite, gente Ecos de Babilonia va a ser tremenda nostalgia Recordad la época en que llegamos en Horda Al canal de Setillo Joven y en Irlanda Así es, la época buena de este canal Antes de que llegara la decadencia en la que vivimos ahora Mande Mande De grado De grado Presto De grado La época irlandesa del canal Me gusta mucho que haya una época irlandesa del canal Por lo visto el nuevo DLC no trae las viejas campañas Sí, sí, creo que lo aclararon Creo que sí Creo que sí Si no me equivoco, sí Porque yo también tuve esa duda al principio Pero... Pero... Pero creo que lo aclararon la gente de H Y aparentemente sí Si no, pues nada Ya las hará un chino Quiero... Es que, ¿sabes? O sea, con el Age of Empires pasa eso En plan, falta no sé qué Bueno, ya lo hará un chino ¿Sabes? Lo mismo es la remontada del canal O quizás la muerte total de los valores murales Que sustenta la civilización occidental moderna A manos de los otakus Eso es Eso es lo que ha arrojentado este canal, gente Los otakus 17 de mayo Sacan el DLC de Reyes Cruzados Tercera parte Buah, es que no me da la vida Para las cosas, tío Mira El otro día lo conté en el canal Ojo el cuaderno del canal, eh El otro día lo conté en... En no sé qué directo Creo que era de War Tales Es esta página Tío Tengo Ojo Para programar vídeos de... Ahora mismo en el canal War Tales Age of Empires Fallout Kenshi Jedi Survivor Y Vanderolas Mi hermano No me da la vida para tantas cosas Real que estoy a tope El otro día me... Me escribe en Rick Porque como sabéis Me ayuda con todo el tema De la edición del canal De las miniaturas Y de todas estas cosas Muy amablemente Ehm... Y me dice Oye El Zelda, ¿qué? Que sale... Ya mismo, ¿no? Sale esta semana, creo Sale el Zelda nuevo, ¿no? Dice Oye, el Zelda, ¿qué? Y digo Cabrón Imposible, tío Imposible, imposible Pues mira Yo a Enric Siendo completamente honesto Y transparente con vosotros Yo a Enric Fui a... Yo al principio quería pagarle Quería pagarle Pero fue él el que me dijo que no O sea No fue porque yo dije Mira, no, tal Yo siempre Siempre he querido Soltar panoja con Enric Creo que el trabajo que hace Es... Es remunerable Pero... Bueno Él Lo ha tomado otra tal Entonces yo lo que hago es De vez en cuando Cuando lo pillo en directo voy Y le pego 20 suscripciones Cuando lo pillo en directo voy Y le clavo 20 suscripciones Y... Y pa'lante Estafa piramidal Compensando No queda otra Viendo que el survivor No quiere correr Le damos oportunidad al cyberbug No, no, no El cyberpunk Cuando haya menos contenido Es que ahora Están saliendo 200 cosas Cosmolejo Cuando dejen de salir 200 millones de cosas Que por cierto esta cámara Tiene que estar un pelín más Así Entonces le damos al cyberpunk ¿Vale? Habéis visto que nos han dado Las mejoras de herrería Me hace mucha gracia Que nos hayan dado Mejoras de herrería Seto estafador Totalmente transparente Con eso Gente Yo... Es un tema Muy personal Al final Entonces hay que decir Que la relación A nivel de edición Mía con Enric No es en plan Yo a Enric Nunca le pongo plazos De nada Le digo Que si le apetece Hacer algo Y si quiere hacerlo Lo hace Y si no, no Y ya está Es un tema de Es mucho más O sea No es una relación 100% profesional Porque Él tomó La determinación De que no fuera así ¿Qué dice Don Valaroma? ¿Cómo andamos? He pensado que a partir de ahora Gente Os voy a tratar de Don Siempre Don Valaroma Menos a Kuga Por Otaku Vámonos Otra ciudad azteca Que sientan la ira De nuestros cañones El emperador Mozezuma No comprende del todo Vuestra presencia Guerreros extraños Sabe que no sois Como cualquier otro tipo de hombres Seréis un buen sacrificio Dicen que nos van a sacrificar Gente ¿Qué opinas? ¿Qué dice General Khan? ¿Cómo andamos? Muy colombiano de tu parte Degrado Degrado ¡Ay! Degrado Santiago Sí Presto Degrado Degrado Presto Voy Guerra Vale Ahora que me dice Ulises Tlaxcala no era un territorio unificado Era una confederación de señoríos Que decidieron apoyar a Cortés Cuando derrotaron a los mexicas Les dieron escudo de armas Títulos nobileros Y participaron en el resto De la conquista del territorio Incluso en Filipinas Poco se habla de eso, tío Poco se habla de eso, ¿no? Joder Claro A ver Al final el tratamiento fue Si os convertís a la fe de Cristo Rey Si os convertís a la fe de Cristo Rey Y nos apoyáis Todo guay Si no Garrote Doctor Seto Una pregunta histórica ¿Es cierto que usted consigue seguidores con esa apariencia tan bella? Sí Cayo esta tarde Me llamó Cayo esta tarde Literalmente Me llamó Elfa Me llamó elfa O sea, increíble Elfa rubia O algo así me llamó Tremendo Iba a sacar piqueros Pero no tienen caballos Aquí es cuando Cortés hace un plan maestro Ataca por sorpresa a Cholula Y la deja destruida Se le conoció como la matanza de Cholula Moctezuma espantado Según los cronistas Fue el que le dio la bienvenida a Cortés En la ciudad de Tenochtitlan Tremendo puñetazo Por parte de De Cortés Puñetazo a la mesa Aquí es cuando ejecuta un montón de gente ¿No? En Cholula Puede ser Ulises Aquí ejecuta un montón de peñas Según tengo entendido Aquí pasa cuchillo Pero un montón En plan A miles de personas Hasta donde tengo entendido O sea un tema de Es un golpe en la mesa Por eso se denominó así ese hecho Me recuerda A cuando los romanos conquistan La península ibérica Me recuerda a lo de Numancia Que al no rendirse A los romanos Le hicieron un sitio tremendo Hasta que se murieron de hambre Si tuvieron que Que acabar básicamente Muriendo de hambre Y tirando pa'lante A la Vamos A muerte Hola Magni Comandamos Me recuerda un poco De ese rollo Bernal Díaz del Castillo Compara la matanza de Cholula Con Numancia Sí Claro Es que se parece Tío O sea se parece Quiero decir Es un sitio Unos defensores Que no se quieren rendir Un Y un Una de las partes Es obviamente superior ¿Sabes? En el caso de De la población íbera De Numancia Los romanos eran Evidentemente superiores Y los españoles aquí Pues evidentemente Tenían toda la de ganar Pero aún así Se produce esa resistencia Con intención De tirar pa'lante Y de sobrevivir Al invasor ¡Vamos! ¡Sí! ¡Guerra! ¡A mimir! ¡A mimir todo el mundo! ¿Te imaginas que Cortés Hablara en esos términos En la época? Cortés Diciéndole a los aztecas ¡A mimir todo el mundo! ¡A mimir! ¡A mimir todo el mundo! ¡A mimir todo el mundo! ¡No! ¡No hombre no! Terrible Cortés Otaku El Serjota de Castilla De la época Vamos Este directo Está quedando Cada vez más funable Bueno el último Fue muy funable Con el último Me cogen y me cancelan Con el último No solo a mí Sino que medio chat Sale con los pies Por delante De este canal El último directo Tío Hubo un momento Y yo digo Medio chat Sale con los pies Por delante De aquí Ni uno recto En este chat Fuiste tú quien puso Si yo soy aquel negrito Fue 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 Xavi Tío Fue Xavi Igual que Cayo Esta tarde En el podcast Los que habéis estado Lo habéis visto Tío Que se estaba hablando De las últimas pelis De Star Wars Y se mencionó Al personaje De Finn Y Cayo En corto Dice El negro Y yo le he puesto Por el chat La canción De yo soy aquel negrito Tío El Cayo En corto Se me está requiriendo Xavi Eres el causante De que en medio chat Vaya a salir Con los pies Por delante De aquí Eres el causante De los males Nos van a llevar presos Por lo del último directo ¿Qué está pasando? Entro y escucho mi nombre Eso Eso Ibai No lo hace Eso Ibai No lo hace Eso y yo Juan No lo hace Aquí entráis Y Y yo os hablo Por el nombre Os está ya hablando De vosotros Cuando te dejan Solo con todas Las mujeres Atecas Coño Hombre Valiant ¿Por qué estás matando Aztecas? Tío Es que voy a salir Con los pies Por delante De este canal Me voy a pasar A hacer contenido Como Cayo De juegos De hace más años Voy a traer El Baldur's Gate A tomar por culo Se acabó No Me van a funar Me van a llevar preso Al final Nadie Absolutamente nadie Valian ¿Por qué estás matando Aztecas? El CETIS En corto Santiago Presto La historia de México Siempre fue contada a medias Con la invasión de Cortés Contada a medias ¿A qué te refieres? De que hay cosas que se omiten Yo creo que se utiliza Como se utiliza políticamente En muchos sentidos Creo que eso trae consigo Que no se cuenten partes De la historia Porque hay intereses Tanto de un lado Como de otro ¿Sabes? O sea Siento que hay veces Que en España Hay partidos políticos Que utilizan El rollo del Imperio Español Tal No sé cuál Como algo muy Glorious stuff ¿Sabes? Y realmente En muchas ocasiones Por ejemplo Cortés necesita De la ayuda De otros De otras poblaciones De México Para poder hacerse Con el poder En la zona Y no pasa nada ¿Sabes? Pero es como Que la narrativa Es como Imperio Español Imparable ¿Sabes? Ay madre Buah El día Que se haga En este canal Una campaña Del río de la plata Aquí 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 Se lía Se prende fuego Este canal Tiembla el chat Tiembla el chat Como la bombonera Chaval Claro, claro Tiembla el chat Baja el Diego De los cielos Y me revienta O emerge De los infiernos Cuidado El Diego Te dice Ay, tío Yo esta tarde, tío En el podcast De Cayo Que hemos estado ahí Que he estado con Tres personas Que los tres eran de De Argentina Tío, me lo he pasado Muy bien Muy bien Gente de Argentina Me suele caer muy bien, tío Me suele caer muy bien Son muy Como muy No sé cómo decirte, tío Muy honestos En sus Movidas Muchas veces, tío Eso está guay Es un evitar Hacer una campaña española El río de la plata Santiago Santiago Mucho guerrero jaguar Hostia Hay que poner a funcional Esos arcabuces Tres Se toquen la campaña Hernán Cortés Hostiles aztecas Han sufrido una derrota Hablando de partidismos Es muy complicado Contar las cosas objetivamente Hombre, por supuesto En mi historia de William Wallace Intento contarlo Desde el punto de vista de William Pero tampoco intento Demonizar a los ingleses A veces Pues deberías A veces intento Que se vea también esa parte No digo que esté genial el hecho Hago lo que pude Y ya está Solo lo de partidismo La historia Es muy Es muy difícil Yo diría que es casi imposible Que sea Completamente objetiva Pero Pero bueno Se puede Se debe intentar Imperio favorito Que tengas Imperio favorito Primero Y ya está Primero Temazo, ¿eh? Va, Torich Banshee Los extranjeros no están permitidos Su entrada en la ciudad Marchaos, os sacrificaremos a nuestros dioses Te imaginas que los mongoles tuvieran armas de fuego Los mongoles tuvieron un comienzo De armas de fuego Que trajeron, que utilizaron en China Pero Si te refieres a armas de fuego modernas Cagamos Como tú le des a Gengis Khan Hubiera tenido acceso a los Kalashnikov Cagamos, tío Juraba que iba a poner el himno de Españita No, no, no El Imperio Español Tiene cosas que están chingonas, pero Mucha corruptela Que es un Kalashnikov Un AK-47 Un rifle Kalashnikov Ak-47 Puta, que rico tener este titla Bienvenidos extranjeros Debéis haber tenido un viaje bastante duro Entrad en mi castillo y descansad Si, la verdad es que no fue tranquilito el viaje No te voy a engañar Malas noticias Cortés Los Azecas han lanzado un ataque sorpresa En nuestras costas Se han matado a la mayoría de nuestros hombres En ese momento Cortés Se transformó en Super Saiyan En ese momento Cortés Alcanzó la forma En Super Saiyan 2 Sencillitos, ¿no? Los escenarios de la campaña Ahora llegamos al quinto Y es el demonio Que suele pasar Hombre, está Petrus Por ahí ¿Cómo andamos? Ay, madre Vamos con el tercero, ¿no? La noche triste Vamos con ella ¡Adiós!